Es por eso que algunos dicen que la letra no está inspirada en Caminito, sino que en Olta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a conocer un potrero que se convirtió en una de las calles más alegres y más pintorescas, llena de cultura aquí en Buenos Aires. Estamos hablando de Caminito y así se refería a él, el famoso pintor boquense Benito Quinquela Martín. Así es que, ¡vamos! Caminito Hay gente bailando por las calles y todo lo que se puedan imaginar. Así es que, ¡vamos a ver qué podemos observar por aquí! ¡Vamos a ver! Mientras voy caminando les quiero comentar que el trayecto de Caminito se vea que anteriormente por aquí cruzaba un arroyo que es embocada en el riachuelo. que debía cruzarse por un puente pequeño al que le decían Puntín, que proviene del dialecto genovés. ¿Qué he hecho? Esto que ven aquí a mi espalda, que poco ni nada se pueden apreciar, pero no se preocupen porque les iré mostrando de manera más detenida, son los tradicionales conventillos boquenses. Eran viviendas que caracterizan al lugar desde sus inicios en el siglo XIX y están construidas de madera y techos de chapa que pertenecían a los inmigrantes genoveses de la época. Acá sí, desde esta perspectiva podemos apreciar un poquito mejor los famosos conventillos boquenses, que también vemos que eran bastante altas las construcciones debido a que se sufrían muchas inundaciones en estas zonas. Realmente quiero resaltar que este rincón del barrio La Boca de Buenos Aires es un lugar muy atractivo para todo aquel que le gusta el arte, la cultura y pasar un buen momento por sobre todo. Les recomiendo que si están de pasada por la ciudad lo visiten, podrán encontrar lugares para observar, sacarse fotos y comprar recuerdos, hasta lugares donde comer y quedarse a compartir ya sea con su familia o con los amigos. Pero no crean que esto siempre fue así, recién en 1950 es que Caminito se convierte prácticamente en un sendero lleno de arte y de cultura, gracias a aquel pintor Benito Quinquela Martín, que justamente tiene un paseo aquí con su nombre, tuvo la grandiosa idea de pintar este lugar de colores con unos vecinos de la zona y lo dejaron así, así como lo ven ahora. Realmente asombroso. Según una historia que me comentaron sobre el tango de Caminito, que es una música muy tradicional de este lugar, nació en una reunión que tuvo Filiberto con Peñalosa en una confitería en la calle Florida 300 y en ese momento le dijo que había compuesto una música inspirada en sus recorridos por un sendero del barrio de La Boca. Dice que cuando ya regresaba a su casa, de tanto tararear, le pide a su amigo que componga los versos para esa música. Lo empieza a recitar y en ese momento le dice Filiberto que realiza algunas modificaciones a las letras para adaptarlo a la música y es así como nace en 1926 el tango de Caminito. El Navarro El Navarro El Navarro El Navarro Es por eso que algunos dicen que la letra no está inspirada en Caminito, sino que en Olta y que en realidad la música es la que está inspirada en Caminito, cosa que no sé si sea cierto y quiero que me lo aclaren ahí en los comentarios si ustedes conocen la historia porque la verdad que me interesa bastante. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado el video, les recomiendo realmente que si tienen la oportunidad de venir a Buenos Aires y tienen que conocer el Caminito, pueden ir a apreciar la cultura, pueden venir a comprar recuerdos, pueden venir a comer, inclusive aquí hay muchísimas cosas para observar y para hacer y bueno no se olviden de darle me gusta al video, de compartir con sus amigos, de suscribirse al canal y de activar la campanita para que nos explique cuando suba mi próximo video, nos vemos.